Chichar Y a buscar tierra Por su larguera y la luz Cuando no haces lo deseo Me quiero Mala Me quiero Por noche El hombre está enamorado Sobre balón Se te va a bailar Por su mano de robo Las algarroas de mi carabal Se te va a bailar Se te va a bailar O su mano de la camita De la traición De la traición 9 ¡Lusita! 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 Ero que estará murando sobre malo, no voy a desvalidar Porza eso nada lo impota, las carruas de la cabana ¡Santimón! O el mano de los atras, militares, me voy a desvalidar O el mano de los atras, militares, me voy a desvalidar Con un gano de la actividad de la cariño Somos musiqueros, porque así lo brinda el sol Somos los heroicos, guerrilleros del amor Somos los suicidas, buscadores de la mar Somos los amantes, trasnochados de la paz Somos herederos de la duda y el temor Somos alquimistas de la gran revolución Somos descendidos de la lucha y la verdad Somos merecidos de la mala libertad Somos los adictos, ciudadanos de papel Somos la esperanza dibujada en la pared Somos los actores de esta cruda realidad Somos partidarios de la humana dignidad Somos disidentes de esta pura corrupción Somos compañeros de las madres del dolor Somos desangueros de la lucha y la verdad Somos crecidos de la humana dignidad Somos crecidos de la humana dignidad Somos crecidos de la humana dignidad